Rafaelito, dinos por dónde vamos, conductor. Ahora por dónde vamos, o por dónde vamos. Por dónde y para dónde. No, por dónde no sé por dónde voy. Voy, sé para dónde voy. ¿Para dónde va hijo? Vamos para la iglesia de los monos. Ah, para... Para el faro. Para el faro. Más típico conocido faro. ¿Y por dónde vamos? Pues libertad. Te voy a enfocar allí porque es donde te veo. Te estoy enfocando al espejo, ¿eh? Al espejo. Hola, buenas. Vamos para el faro. Nos vamos para el faro, ahí está. Hola, hola. Mira, vamos a ir a ver los monos. Vamos a ir a ver los monos, venga. Porque tengo mareos. Pues el coche de la lona no me puede ir. ¿Por qué no? Porque tú sabes. La de... Esto huele pesto y yo no me he peido, ¿eh? Me conto que yo no me he peido, ¿eh? ¡Hacío, Rafa! Que la Carmen quería ver los monos. Yo quiero ver los monos, nunca lo he visto. Yo creo que yo en mis 24 años tampoco lo he visto nunca. Nunca he visto los monos. O sea, ¿qué? ¿De las minas? No, estas no. Vinagre. Ah, vinagre, pues trae. Jajaja. Ahora, me te vamos a enseñar inglés. Lees, lee. Vinegar es vinagre. Tal y vinagre. Es que yo... ¡Aguanta! Mira. ¡Oh, ya se ha perdido! Pues yo creo que me he perdido. No, yo creo que estos restos, eran dos restos siempre, ¿no? Yo creo que me he perdido, ¿eh? Yo creo que he perdido, ¿eh? Yo creo que no hemos perdido. Es que esta parte creo que... ¡Es Dios mí! Esta parte es cuando veníamos. ¡Es Dios mí! Yo creo que venía el tiempo de otro lado. Yo creo que le he perdido. Esta es la parte donde veníamos, cuando veníamos pa' acá. Ay, no da igual. Ay, no da igual. Yo creo que ya quiero probarlo. Mira, no me dé mal. Es que se puede haber abierto dos iguales, chalado. No, yo quería quedar la otra y me lijao. ¿Y la otra? Mira, lo que me he comprado. Venga, cálme. Enséñanos tu compra. Mira, he comprado pica pica. He comprado un tinder bueno que está muy bueno. ¿Tinder bueno que está muy bueno? He comprado un huevito. ¿Qué es lo que haces para el huevito? De Manning. He comprado unos pedazos de doritos. Un paquete, ¿eh? Doritos. ¿Qué más? Y un conejito. El conejito. Que ven, sí, que fue por aquí. Que ve muy bien. Y esto. Y esto está muy bueno. Son caramelos también. Y ya estoy en la compra Marta. Porque no me da ahí hasta las cargas. Y se ha dejado. 7 euros y pico. Así que... Nosotros no podemos venir a Gilberta. No. Oye, que no lo hemos perdido. Pero es que la calle la ahorra, ¿no? Bueno, o sea... Bueno, corto la emisión. En el salón nos vemos.